Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de El sistema se imperfecciona De la previa Chile Y de lo lindo que se ve esta pizarra Ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta Sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablando así un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Les recuerdo que estamos acá En esta oportunidad, en exteriores Estamos en las afueras del estadio de San Petersburgo Arena O Arena de San Petersburgo Que es el estadio donde se realizará la final Y como siempre tengo en la pizarra El equipo del 7-0 Ya para la memoria Y entonces vamos a comentar Que fue lo que sucedió frente a Australia Ya hubieron algunos cambios Entonces Medel Que salió lesionado al partido anterior Aunque podía jugar para este partido Pizzi decidió cuidarlo Y se fue para la banca y descansó Muy importante esta palabra Descansó Medel descansó Marcelo Díaz También No jugó este partido Descansó Charles Aránguez Que a pesar de que tuvo que salir Ya por una patada que recibió Él terminó el primer tiempo Descansó Fue en salida El mismo caso de Aránguez Descansó Descansó Puch Casi no ha jugado el torneo Descansó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco jugadores descansaron Eso es casi la mitad del equipo Casi la mitad del equipo Puseyur Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis jugadores descansaron Ya Jugó Por allá Martín Rodríguez Luego vamos a hacer los cambios Jugó Isla Jara jugó allí Acá jugó Marcelo Pablo Díaz Acá jugó Mena Ya Acá jugó el Gato Silva Y en el segundo tiempo El Inexistente Da lo mismo los jugadores Para el análisis Da lo mismo los nombres En este partido contra Australia Da lo mismo Los nombres Ya nos dijeron Empezaron con las excusas Pusey Empezó con las excusas Hubo desgaste físico Para este partido Hay desgaste físico De los jugadores Es como que nos están preparando Para perder con Portugal Nos están preparando Hay desgaste físico Ya se corrió la voz Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis jugadores descansaron Pero nos colocaron en la cabeza Que hay desgaste físico En caso de que se pierda con Portugal Ya está la excusa O sea Más de la mitad del equipo Está descansado Y hay desgaste físico No sé si pensarán que Somos tontos, ¿no? ¿Será que somos tontos? Ya, entonces Menas no tiene cabida En el sistema Porque no aporta Para la creación Isla no aporta Para la creación Ok, ya jugó Martín Rodríguez Sandu Cambiando Ya O el hombre ¿Qué fue lo que ocurrió En este partido? Ya, el gol Recibido Primero que nada Claudio Bravo Y Pablo Díaz Hay mucho viento Claudio Bravo Y Pablo Díaz En el momento del gol Antes del gol Tuvieron una discusión Ya, bueno Una discusión de un solo lado Donde Claudio Bravo Le daba instrucciones A Pablo Díaz Y No sé qué problema hubo Pero fue justo antes del gol Fue justo antes de la jugada del gol No sé si eso se alcanzó a ver en pantalla Y luego del gol Claudio Bravo No le dio más instrucciones A Pablo Díaz En el resto del partido No le habló más Entonces no sabemos Si ocurrió algo allí Ya hay mucha gente Que anda echándole flores A Pablo Díaz Y no se dieron cuenta Que Y la tuvo que retrasar A causa de Pablo Díaz Ok Estábamos acostumbrados A que Rocco Jugaba por Gaby Medel Y no extrañábamos a nadie Ahora jugó Pablo Díaz Y la se tuvo que echar para atrás Que generalmente al menos Aporta para llegar al final En este partido no fue así Ya Por qué no se ganó el partido Por culpa de Pise Ya Pero por qué no se pasó de primero el grupo No fue por el partido contra Australia Fue por el partido contra Alemania Que se empató 1-1 Se jugó con un jugador menos El partido contra Alemania Se dominó entero Ya Ese partido Era donde había que Decir las críticas Que acá las dijimos Pero Esperaron Al partido contra Australia Para criticar Siendo que el problema es el mismo Ya Australia mereció empatar Alemania mereció perder Entonces Entonces ¿Por qué se critica ahora? Se tenía que haber criticado El empate contra Alemania ¿Por qué se jugó con 1-? ¿Por qué Cambió de posición? Todo lo que ya mencionamos Ya no vamos a repetir Entonces ¿Qué había que hacer para este partido? Lo explicamos Ellos juegan con 3 atrás Juegan con 5 O muchos más de 5 Que se ponen del lado De donde va la pelota Del lado de donde va la jugada ¿Ya? Porque ellos juegan con 3-4-3 Y lo que había que hacer Era cambiar La pelota De un lado hacia otro Cambiar la pelota La jugada De un lado hacia otro Cambiar la jugada De un lado hacia otro Para agarrarlos A contramarcha Porque ellos van Desbocadamente Hacia donde está el balón Entonces Con un pase para acá E inmediatamente Un pase para acá Se les agarra a contramarcha Que fue lo que sucedió en el gol Ya lo explicamos Ante el gol De nuevo Siempre le achuntamos Y todavía Nos dicen nombres acá No nos digan nombres Somos agresivos acá En este canal Somos agresivos Lo dijimos Hay que cambiarlo De lado ¿Cómo vino el gol? Un cambio de lado Un cabezazo de Vidal Se tiró al piso Y luego inmediatamente Un cambio de lado Ya un centro Pero ayudado Por un defensa Fue casi como un cambio de lado Siendo que Había un jugador De Chile Que todavía estaba Incluso más atrás Estaba incluso más atrás Que si el centro hubiese sido pasado Que era lo que había que hacer realmente La probabilidad de gol Era alta Ya Pero eso fue una jugada fortuita Fue una coincidencia Del partido No fue que se pensó Porque en 90 minutos Solo se hizo Una sola vez Y fue donde vino el gol Entonces Pizzi No preparó el partido Si lo preparó Lo preparó mal Porque tácticamente Ya La mejor cualidad de Pizzi Que siempre lo decimos Su mejor cualidad Es que prepara Los partidos muy bien Antes del partido Y su peor cualidad Es que Durante el partido No se da cuenta De lo que está pasando Ya Entonces en este caso No hizo bien la pega Antes del partido No supo Cómo se le ganaba A Australia Porque nunca hizo esto Que fue donde vino el gol Se encontraron con el gol Ya Pero qué más sucedió Cuando jugó Aránguiz Ya le dieron un Golpe Que lo escuchó todo el mundo En el estadio Menos el árbitro Ya Y le sacó solo una amarilla Siendo que era para expulsión Hubo un Una casi mano O una mano Ya Que no se supo Si fue mano o no Que estaban pidiendo La repetición Y no la dieron Ok Entonces ¿Cuáles eran las opciones De Pizzi Para este partido? Perdía 1-0 Pero Alemania Jugaba con Con Camerún Y no sabíamos Cuánto iba a ser el resultado Al final ganó por dos goles Entonces Chile Y no solo por dos goles Sino que 3-1 Entonces Chile necesitaba Más dos O más tres En el partido contra Australia Lo que significa Al menos un 3-0 Entonces había dos opciones Se perdía 0-1 Y se pasaba de segundo O se ganaba 3-0 Y se pasaba de primero Entonces ¿Qué hizo Pizzi? Eligió perder 1-0 Por eso nunca vimos nada Al menos El equipo sacó la cara Empató 1-1 Y Pasamos a la siguiente ronda Invictos Lo cual es muy importante Para la moral del equipo ¿Por qué digo que Pizzi Eligió esta estrategia? Porque dio descanso A 6 jugadores No preparó el partido Tácticamente O sea Él también se dio un descanso Le dio descanso A 6 jugadores Y él se dio un descanso También No preparó el partido Y lo más importante Ya Ya estaba el daño hecho En el partido Contra Alemania Había que ganar El de Alemania Y empatar este Para pasar de primero ¿Por qué no quiso Hacer el 3-0? Porque iban a haber Tarjetas amarillas Para Vidal Iban a haber Tarjetas amarillas Para jugadores importantes Ya O quizás Estas pulsiones Desgaste físico Y quizás No se ganaba 3-0 Y quizás se pasaba De segundo igual Entonces Pizio Optó por esta estrategia La estrategia Al 0-1 Fue la estrategia Que él tomó Entonces ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo positivo? Hay que rescatar Lo positivo Lo positivo Es que Vamos a enfrentar A Portugal Vamos a enfrentar A un Portugal Más débil Que un Portugal Que hubiésemos Enfrentado en la final ¿Por qué? Porque Chile No tiene ninguna suspensión Y viene con varios jugadores Con descanso En el caso de Portugal Ellos ya tienen A Pepe Con suspensión Entonces Si hubiésemos Enfrentado a Portugal En la final Hubiésemos Enfrentado a Portugal Con Pepe Entonces Portugal Ya en la defensa Tiene tres problemas Tiene estos dos problemas Ya estos dos jugadores Que no se sabe Están en duda No están al 100% O simplemente No van a jugar Recuerden que estos dos jugadores Son muy importantes Porque tienen Muy buen centro Que es clave Para los cabezazos De Cristiano Ronaldo Tienen muy buen centro Estos dos jugadores Entonces si no juegan Al 100% Bien En el caso De que jueguen Y si son sustituidos Son sustituidos Y quien juegue No tiene el buen centro De ellos Entonces Dos problemas No juega Pepe Tres problemas Ok Ya Sigamos Ellos a veces Están jugando Con Vamos a analizar Primero como nos analizamos En la previa Ya Que fue así Ya 4, 3, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 y 10 Ok Entonces acá Dijimos que jugaba CR7 Y acá Cuaresma Ok Entonces primer análisis Así juegan ellos Recuerden Número 5 Con pase corto Y buen juego aéreo Que es Carvalho Que no ha venido jugando O por lo menos No jugó el último partido Porque supuestamente Era un partido fácil Cuaresma Ya Solo con ver la alineación Sabemos Cómo va a jugar Portugal Si vemos a Cuaresma En la alineación Se me caen hoy Si vemos a Cuaresma En la alineación Sabemos que Portugal Va a jugar a la contra Y que Chile Va a tener la posesión Ellos le van a dar la posesión Al rival Y si no juega Cuaresma Y juega otro Significa que ellos Van a tratar De dominar el partido ¿Por qué hacen eso? Ya lo expliqué En el partido Contra Rusia Cuaresma Cuaresma es un jugador Muy rápido Ya con control de balón En rapidez Y con buena pegada En rapidez En movimiento Entonces Si ellos Quieren Ser dominados Y jugar a la contra Aprovechan a Cuaresma Pero si ellos Intentan dominar El partido No utilizan a Cuaresma Porque pierden Su mejor cualidad Entonces Es como jugar Con uno menos Entonces Al ver la alineación Si está Cuaresma Van a jugar a la contra Si no está Cuaresma Van a jugar Tratar de dominar El partido Entonces Número uno Ya Número dos Pueden jugar Con el otro sistema Ellos utilizan este sistema Cuando creen Que van a jugar Con un Con un equipo Que son De igual a igual Cuando ellos creen Que van a dominar Juegan 4-4-2 Ok Con Silva Y con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sigue jugando abajo Silva arriba Y se cambia Ya Pero juega Andrés Silva Cambiado de posición Porque su posición Es de 9 Centro delantero Es donde Él rinde más Entonces Ya eso sería Algo malo Para ellos Y acá Si deciden jugar Con un doble 5 Uno de esos 5 Puede ser Danilo Pereira Que es malo Lo único que tiene Es juego aéreo No tiene nada más Entonces ya van 1, 2, 3, 4 Problemas para Portugal Y acá Puede jugar Motiño O puede jugar Carvalho Que tienen pase corto Recuerden que ellos No utilizan El típico Delantero Centro Centrocapista Defensivo Con pelotazo largo Porque a ellos No les gusta Dividir la pelota Porque ellos juegan Al empate El rey del empate Ellos no quieren Recibir goles Entonces Tienen un jugador malo Obligado Si juegan con doble 5 Obligadamente Tienen un jugador malo Porque tendrían Que utilizar A Motiño O a Danilo Pereira Ya Ahora ¿Cómo se le gana A este equipo? Ya lo dijimos Se le gana Ellos van a poblar Mucho La defensa Ya Si lo coloque bien Pero Se devuelven En este equipo Defienden los 11 Entonces A este equipo Se le gana Colocando A tus jugadores Al lado De ellos Que ya No nos vamos Tan lejos Acá va a jugar Díaz Acá va a jugar Bocelliur Vamos a sacar acá A jugar Ánguiz Este partido Tiene que jugar Puch Ya lo voy a explicar Ok Y Va a jugar Medel Ok Vidal ¿Dónde está Vidal? Vidal tiene que pegarle De lejos O Charles Aranguiz Marcelo Díaz O el que le quiera Pegar de lejos Y tenemos que Poblar Adentro De jugadores Junto con los de ellos Y pegarle De fuera Del área Ya pero pegarle De fuera del área No es suficiente Porque el arquero Es muy bueno Cuando lo pegan Fuera del área Entonces lo que hay que Buscar es el rebote Ya Pegarle fuerte Y que desvíe En un jugador chileno O por error En un jugador de ellos Y descolocar al arquero Ya pero esto es algo Muy difícil de hacer Entonces hay que Practicarlo Y hay que tenerlo En cuenta La otra forma Que mencioné El corner Que fue como hizo México Pero cual es el problema Que también mencioné Que el arquero Es muy bueno En los corners Especialmente En el primer palo Y Chile solo tiene Un cabeceador Que es Arturo Vidal Entonces Se puede hacer Que los corners Se cobren en corto Y luego Un segundo centro O tratar De tirar los centros Del corner Que no sean Al primer palo Sino de la mitad Para el segundo palo ¿Ok? ¿Cuál es la otra forma Que se le gana A este equipo? ¿Por qué Era muy importante El partido Con Australia Porque el partido Contra Australia Era una práctica Táctica De cómo ganarle A Portugal Porque Portugal También hace lo mismo Que Australia Ellos se pegan Todos detrás De la pelota Y parten Y parten la cancha En la mitad Pero en esta mitad ¿Ya? Y se van todos Para un lado Se van todos Para un lado Pero si no logramos Conseguir esto Contra Australia ¿Ya? ¿Quién juega mejor? ¿Los jugadores portugueses O los jugadores australianos? Si no pudimos Conseguir esto Contra Australia Que es una práctica Perfecta Hubiésemos llegado Pero listos Para jugar con Portugal Se dará cuenta Pisi Que se le gana Así a Portugal Cambiando de lado Porque por lo menos A Australia Se le ganaba Cambiando de lado Pero más corto A Portugal no Más largo Cambiando de lado Completamente Y luego Retrocediendo Para agarrarlo A la contramarcha ¿Ok? Ellos hacen lo mismo Ellos se van Todos detrás De la pelota Todos ¿Ok? Si no juega Pepe Que lo mencioné Va a jugar Bruno Alves Probablemente Bruno Alves Es un carnicero Ya le pegó a Neymar Casi mata A un jugador Acosta Y ese es el lado De Alexis Sánchez Ok Generalmente Él lo trata de hacer Fuera del área Ya para evitar El penal Aunque generalmente No lo expulsa No sé si porque Es portugués O porque en ese equipo Juega Cristiano Ronaldo Ya Entonces ¿Qué puede hacer Pise? Por eso digo Que tiene que jugar Puch Para que se rote Con Alexis Sánchez Además Además no podemos tener En este partido Afón Salida De este lado No lo podemos tener En este partido Pues necesitamos rapidez En las dos puntas Ya si es que Pise Juega con tres Porque como mencioné En el partido contra Australia El sistema no se perfecciona Al contrario Se imperfecciona ¿Por qué? Porque se contradice Dentro de su propia lógica Entonces en lugar De perfeccionar el equipo Lo estamos trabando Lo trabamos Entonces el equipo No se pula Si juega el equipo El 7-0 Que es el que promovemos En este canal No es suficiente Hay que optimizar El equipo El 7-0 Hay que buscarle Fallas que aparezcan Hay que buscarle Mejoras Pero como todo el tiempo Pise está Obstaculizándose A sí mismo El sistema No se perfecciona Entonces ya A Chile Llegó un techo El techo Pise Ya No llega más allá De eso Porque el sistema Siempre consigue Una piedra en el camino Que puso el mismo Pise El mismo Se pone piedras En el camino Entonces el sistema Se imperfecciona Porque empieza a crear Frustración en los jugadores Frustración en la hinchada Ya Solo la prensa Que está ciega Son lo único que Siguen ahí Ya ¿Cómo se marca Cristiano Ronaldo? ¿Cómo hizo México? Ya Aunque no le funcionó mucho Porque es México Ya Pero le empataron Dos dos Charles Arangue Una marca personal Siempre tiene que tener dos Ya Una marca Uno adelante Y uno atrás Si está dentro del área Uno arriba Y uno abajo Ok Entonces puede tener Marca personal de Aranguis Y Marca De zona Entre Medel Y Jara Que puede ser También Si juega por acá Que se cambien Ya Para irnos a la segura Y que lo marque siempre Medel Entonces por acá Lo marcaría Vidal Pero lo ideal Es que lo marque Aranguis Para que Vidal Siga libre Entonces se pueden cambiar De lado Ya Como Pisi lo ha hecho Mucho Y que Aranguis Sea el que lo Venga frenando Desde atrás Y luego lo espere Medel Ok Pero no hay que descuidar A Cuaresma O Andrés Silva Especialmente Cuaresma Que es muy bueno Para los Las contras Ya entonces Este video Esto ha sido todo Por este video Si no se le gana A este Portugal Ahora No se le ganaba En la final Seis Jugadores Descansados O al menos Cuatro De los seis Completamente Los otros jugaron Al menos 45 minutos Y Portugal Tiene muchos más problemas Ahora Que los que tendría Si avanzara A una supuesta final Ok Entonces esto ha sido Todo por este video Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Si les gustó Le pueden dar a like Lo pueden compartir Y No olviden suscribirse Si no lo han hecho Así no se pierde Mi próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse